Pasos lentos pero seguros se viene dando en materia de apoyo de las empresas privadas al deporte y es el caso de Distri Aceite, quienes realizaron un convenio de 5 años con la Escuela de Fútbol La Bocana el cual consiste en apoyar en implementos deportivos y algo económico para algunas salidas y un entorno que genere seguridad y motivación para los chicos en materia del deporte. Estas iniciativas impulsan más el deporte de Buenaventura no deja que se caiga la ilusión de unos jóvenes que aún llevan la esperanza de salir adelante y algún día en ser grandes deportistas. De la mano de las empresas privadas, sin duda Buenaventura seguirá rescatando jóvenes en el mundo de las drogas y los caminos oscuros en donde se encuentran algunos de nuestros muchachos.